Música Hola muy buenas Hoy voy a crear este nuevo vídeo Para contaros algo que había dejado pendiente En el vídeo anterior sobre Dailymotion Que es cómo verificar vuestro dominio Porque aquí lo de incrustar vídeos Y ganar por los vídeos incrustados en vuestro blog O en blog de otras personas Como se hace en Youtube Aquí cambia un poco la historia No lo tengo muy claro Claro, como está todo en inglés Y las traducciones, yo mi inglés es así a medias Y las traducciones de Google son peores que mi inglés Entonces no tengo la cosa así muy clara Si solo funciona Me pareció entender que también funcionaba Con vídeos, aunque no fueran tuyos Incrustados en tu página De tu canal verificado Es decir, tú verificas tu canal Entonces, perdón Verificas tu dominio Eso, verificas tu dominio Como vamos a hacer ahora Y después de tenerlo verificado En un apartado me pareció entender O leer por alguna parte No sé si será la verdad Estoy metiendo la pata De que los vídeos que incrustes en ese dominio Verificado, aunque no sean tuyos propios Tienes parte por las reproducciones de esos vídeos Como si fuera una especie de sistema De referidos o algo así Me suena un poco raro Lo debo haber traducido mal Lo que tengo seguro Y para asegurarme Es de que los que incrusten En mis blogs y en mis páginas En las páginas en las que voy a incrustar Los blogs de Dailymotion Yo por si acaso Voy a verificarlo del dominio No vaya a ser que luego No me cuenten las visitas Y esté perdiendo dinero o algo No me cuesta nada Y como soy propietario De varios dominios Y tengo varias páginas En cada dominio Pues es lo que voy a hacer Voy a mostraros un modo Hay varios modos Más y menos avanzados Voy a mostrar el que me parece Menos avanzado Que es simplemente subir un archivo Que te tienes que descargar Y subir al servidor Al raíz Al public html Y subes ese archivo Y ahí lo verificas Luego hay otra forma Que ya es entrar al html De tu página Principal de inicio De tu blog O de tu web Y ahí pegar un codiguito Donde está la etiqueta Gead Que eso ya es un poco Más avanzado Para gente que sabe Un poco más de html Y bueno Es una cosa Que la puedes liar Y que te puedes cargar El blog Entonces No os voy a explicar Esa parte Y luego no sé Si había alguna más Pero bueno La de subir el archivo A html Esta es la más sencilla Lo haces con Con filecillo Con cualquier Con cualquier Perdón Programa para subir Archivos A Es que tienen un nombre Esos Camareros No De alguna forma Tienen un nombre Estos programas Ya recuerdo Es un cliente Eso Cliente FTP Pues vamos Hay muchos clientes FTP El más común Es gratuito Y uso libre Y uso libre Es el filecilla Luego yo en linux Utilizo mucho GFTP Luego hay el nico FTP También para linux Y Perdón Para windows Y gratuito Nico FTP Windows Apuntar Y si no El filecilla De toda la vida Entonces vamos a ir A esta parte De domain verification Aquí tengo que poner Posiblemente El dominio No sé si La url Completa la página O solo el dominio Y añadir sitio Posiblemente Se puedan añadir más Vamos a ir descubriendo cosas Vamos a ver Vamos a ir esto Al 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 Medio traductor Y vamos a ver Que nos cuenta Verifique sus sitios web Para obtener ingresos De vídeo incrustados Puede incrustar Sus propios vídeos Monetización De vídeo U otros vídeos De telemotion Monetización De sitios web Es decir No estaba confundido Muchachos Es decir Puedo meter Vídeos de otra gente Vídeos que tengan éxito Que veamos Que tú veas Que están recibiendo Muchas visitas A diario Y que son vídeos Que triunfan Que tienen éxito Tú si haces Esta verificación Incrustas esos vídeos Y por las visitas Que tengan esos vídeos En tu web Vas a recibir Como una especie De plan de referidos Eso era lo que Me parecía haber entendido Y resulta que es así Y me parece Excelente Bueno Esto se lo voy a pasar A un coleguín Que se va a alegrar Mucho de saberlo Pues después de esta Excelente noticia Vamos a seguir Con el siguiente paso Que es copiarme Y pegarme aquí El dominio Y luego a ver Que cuál es El siguiente paso Veis esto que ha pasado He puesto todo así La url De la web Y me dice que Que ha fallado En la verificación Ah es que igual Tengo que hacer Los pasos primero Lo que no sé Es donde está El archivo ese html famoso Vamos a ver Si era porque He puesto todo esto Vamos a quitarle Esto hasta la barrita Añadir sitio No, 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 no Entonces Donde está El archivo Ese que tengo Que subir al servidor Para verificar El dominio Se ve que primero Tengo que subir El archivo Y luego verificarlo Pero donde está De donde saco yo El archivo ese A ver Voy a buscarlo Aquí estoy en el sitio Donde dice Las formas en las que puedes Verificar tu dominio En Dailymotion El centro de ayuda Entonces hay El txt record Que eso son cosas Que haces En el panel De control De administración De tu dominio Y el cname Esto es muy avanzado Es como el otro Que decía De la etiqueta HTML Por eso Era uno de los ejemplos Que no quería poner Porque la puedes liar Perdón La puedes liar Parda Si no Si no sabes hacer Esta cosa Del cname Y todo esto Luego está el metatag Que ya no es tan avanzado Pero te tienes que ir A la cabecera En Wordpress Es sencillo Lo haces desde el propio blog En editar Y te vas a la página Principal Y le metes esto Entre geas El metaname En este Y luego hay La otra opción Tres Que es la que quiero hacer El archivo html Que Que dice Descargar El archivo html Linkeado Y que lo suba A la red Del servidor ¿No? Pero lo que pasa Es que no miro El enlace ¿Dónde está El enlazado? Pues bueno Bueno chavales Ya acabo de descubrir Donde estaba Perdón El fallo De mis Y mis carrasposas Es ya Un sello De mis tutoriales Mis carraspeos Bueno Lo que os decía He descubierto Cual es El fallo Aquí me lo está diciendo Aquí pone www.esample.com ¿No? Y yo le pego Toda esta url Con el http Dos puntos Dos barras Tal Comunidad LMS Hispano Así no funciona Porque esto es El subdirectorio Y aquí no pinta Nada Subdirectorio Entonces lo voy a quitar Hay que quitar El slash Este de aquí Quitar Esto de aquí Y creo que ahora Debería funcionar Y como mucho A lo mejor Me falta ponerle www.w.w. Vamos a ver Ahora me ha salido ¿Veis? Esto es lo que tenía Que aparecer Verificar el sitio Y aquí está Todas las formas Que tenemos De hacerlo ¿Veis? Con la metatag El txt record El cname record Y bueno Pues bueno Yo os había dicho Que os iba a enseñar El sistema este De subir El archivo HTML Y bueno No os habéis dado cuenta Pero este Tutorial Tuve que salir A la calle Lo dejé En pausa La grabación Me fui He vuelto He cenado He estado viendo Una película En la televisión Y bueno Y ahora pues Estoy retomándolo Han pasado varias horas Desde la última Toma que hice Antes Y bueno Me ha tomado También el tiempo Para investigar Cómo iba esto Que era lo que Me estaba fallando Y entonces En este tiempo He pensado Que bueno Me entró como un golpe De generosidad Y dije bueno Ya puestos Porque no vamos A por ejemplo Pues enseñarlo También como se hace Con el metatag Que también es bastante fácil Y aparte pasa una cosa Que a todos los que tengáis Porque podéis pensar Buah Que mierda No Porque ahora resulta Que tengo que tener Un dominio Para poder Hacer esto De los vídeos Incrustados Y En Dailymotion Pues no No necesitas tener Un dominio Es decir Si tienes un blogger Ya lo tienes solucionado En blogger Le añades esta metatag Y sales del apuro En blogger No tienes donde subir El archivo este No tienes Carpetas No tienes un servidor Ahí con carpetas Donde Directorios Donde meterlo Pero esto Si En blogger Puedes Pegar esta Esta etiquetita En la sección GIF Y ahí Ya Puedes hacerlo Funcionar En tu blogger Pues entonces Ahora os voy a enseñar Cómo hacerlo funcionar Primero Como había prometido Desde el principio Con el archivito Este html Que hay que Descargarse A ver Guardar archivo Y ahora Donde me lo voy a guardar En el escritorio Mismo Para no romperme La cabeza Aquí Ahí va Pero con este nombre A ver si no me lo voy a confundir Con todos estos Que se llaman así Parecidos Ven A ver Aquí En este Carpeta Aquí solo hay un Intex html Aquí Es inconfundible Vale Muy bien Y ahora que llega Ahora llega la hora De abrir el filecilla Y conectarme con mi servidor Bueno No os voy a explicar Más del filecilla Ni como se instala el filecilla Porque se instala Como cualquier programa Ni os voy a hablar De todo lo que es El protocolo FTP Y como te conectas Con el servidor Por FTP Y esta clase de cosas Que no caben En este tutorial Porque en vez de Un tutorial Se iba a convertir En una enciclopedia Y va a durar Tres horas Y entonces Eso Os lo vais a tener que ver Vosotros por otro lado Y estudiaroslo Yo solo os voy a mostrar Como se hace Lo que es la activación Una vez que ya tenéis Que ya conocéis Ya sabéis manejar Con el filecilla ¿No? El filecilla Es muy sencillo Conectarlo El servidor Tiene Pues tiene una dirección Tiene una contraseña Tiene un nombre de usuario Es como muchas cosas Y te conectas Con el servidor Y subes archivos Al servidor O bajas archivos Del servidor Sí, sí Parece mentira Pero claro En YouTube No teníais que hacer Esta clase de cosas Esto parece que hay que ser Medio ingeniero informático Y... Pero bueno Si estás en internet Y además Pretendes ganar dinero En internet Te va a tocar Aprender muchas cosas nuevas Y dominar cosas Que... Que un principio No imaginabas Que te iba a tocar Y bueno Voy a dejar de enrollarme Y abrir filecilla Y entonces vamos a ver Esto es el filecilla Cuando abra No ha de tardar mucho Aquí lo tengo Este es mi amigo Bueno Mi... No Nuestro amigo filecilla Lo bajo un poco Para que lo veáis entero A ver Aquí está Esto es filecilla Voy a poner así De la medida El recorte de pantalla Por aquí tiro Y por donde más Y... Por aquí Este Vale Pues esto Es para conectarse Con el servidor Y subir y bajar archivos Aquí abro Ya estoy Mira Este es el servidor MrTrufa Porque es el dominio MrTrufa.net Ah no Pues este No es este el dominio Quiero En este dominio En ecos del milenio Es donde tengo que subir El archivo este Porque el... Porque la web Que es esta Está alojada En ese servidor Entonces vamos A volver a filecilla Me conecto con ecos del milenio Y muy bien Aquí lo tengo Y este es Estoy en el... En el archivo raíz En el root O en el... HTML Eh no Suele ser eso O root O public HTML En otros casos En este caso En este caso En este caso es así Se ve de esta forma Bueno El caso es que ahora Tengo que buscar El archivito ese Que me bajé Al escritorio Una carpeta Dentro del escritorio Que se llamaba Temp Si mal no recuerdo Vamos a ver Subbar T Es el temp Home No Tum, 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 tum Escritorio Escritorio O desktop ¿Dónde estás? Ah no Lo que tiene todo punto Es debajo de todo eso Con punto Aquí está Documentos de escritorio Bien Y la carpetita Era esta temp No, sí Ábrete Y bueno En esta temp No tenía que haber Archivos sueltos Ah bueno Es que ya no me acuerdo Ni como va El filecilla No, claro Esto es la carpeta Y los archivos Están aquí Y aquí tiene que estar Uno Que tiene un nombre Súper raro Que era HTML ¿No? Sí Autoresponder Index Index HTML Index PHP Pues ya lo he encontrado Es la cosa rara Esta que anda por aquí DM6 Tal HTML Este es Pues nada Ahora tengo Esto lo único que tengo que hacer Es subírmelo Al Al servidor remoto Entonces le digo Subir Linchas Aquí está DM6 HTML Aquí lo he subido Ya al servidor Entonces debería irme A la página Esta de Dailymotion Y a verificar Y debería de verificármelo A ver Ah, ha quedado en pendiente Bueno, es verdad Recordaros Avisa De que De que tardan 24 horas O un poquito más En verificarlo No es instantánea La verificación Ahora que me acuerdo Ahora has enviado el dominio En algún momento Ellos lo van a verificar Comprueban De que tengo ahí En mi En la raíz De mi Servidor del dominio Pues he subido El archivo Y bueno Pues Ya está Ahora le toca esperar A que Los amigos De Dailymotion Me aprueben Y entonces ya puedo Incrustar vídeos Populares De Dailymotion Aunque no sean Mis vídeos Incrustarlos En mi blog O en mi página web Y que me paguen Por las visitas De los vídeos De otros No por mis propios Vídeos Y no por vídeos De otros Porque a lo mejor Mis vídeos Que eso es lo bueno Mis vídeos Igual no tienen Mucho éxito Y no sé No le interesan A demasiada gente Pero esto te permite Que te puedas ir A la zona De Dailymotion De vídeos populares Que vean los vídeos Más populares Los que saben Que la gente Está viendo Y que la gente Busca Y entonces los metas En tu página web Y con lo que Haces mucho más fácil Que tus vídeos Obtengan visitas Sobre todo Si Si llevas gente A tu página ¿No? Si en tu página Tienes movimiento Pues bueno Pues como os había dicho También Os iba a enseñar En un principio Cómo hacerlo De las otras dos formas Y el caso Es que Para hacerlo De las otras dos formas Ahora como esto Ya se ha puesto En este En este punto Ahora lo que tendría Que hacer sería Añadir otro dominio Y bueno Pues Para mostraros Lo voy a añadir El otro ya también Llamando los dos A revisión Tengo más Tengo más Pero ya los haré Otro día Mister Trufa Punto net También quiero meter Alguna página Y bueno Ahora vamos Al metatag Que esto es para Los amigos De De blogger Y wordpress ¿No? Entonces Cogemos Esta etiquetita De aquí Nos la copiamos No pegamos En cualquier Blog de notas Voy a una página Limpia Aquí Aquí me queda Guardadito Para luego Así Y bueno Seguimos Con lo que íbamos Ahora os voy a mostrar Cómo se hace esto En wordpress Resulta que El sitio web Este Es en wordpress Y bueno Qué pesadito Es esto Del flash Y entonces Nos vamos Aquí al escritorio Bueno Pero ¿Qué es esto? Oh La pesadilla Esta No me fastidies Voy a parar De usar el vídeo Que cuesta muchísimo Librarse De este popup Por fin Me he librado De él No sé dónde Ha salido Pero qué popup Más asqueroso Sí Me aparece a veces Y bueno Es una guerra Con el mejor Paro el vídeo Porque no quiero Que me veáis ahí Como un tonto Persiguiendo moscas Porque Porque cuesta Lo suyo Quitarlo Bueno Sigamos Aquí vamos a hacer Claro Teníamos que meter Esta etiqueta Entre Que nos dan ahí Entre Hiad ¿No? Pues bueno Esto en wordpress ¿Cómo se hacía? Era en apariencia Temas Editor Vale En editor Bueno Hay un pequeño problema Que no tengo una air Ahí Hay Eso 20 13 Volt 21 20 20 21 22 22 23 25 26 29 Gracias por ver el video